Otra integrante de Timbiriche está en una crisis matrimonial pues descubrió la bisexualidad de su esposo Pablo Perroni. Según la revista TV Notas, luego de que se destapó la infidelidad del cantante Benny Ibarra, ahora se sabe que la cantante habría terminado su matrimonio hace un año y medio con el actor de teatro Pablo Perroni porque él le fue infiel con hombres. La monotonía en su relación apagó la llama de la pasión desde hace un año, es lo que contó una fuente cercana a la pareja a la revista. Le revisó el celular y encontró fotos íntimas Mariana Garza. Se fue con Timbiriche a la celebración de los 35 años del grupo y ambos se alejaron un poco en 2017, pero meses después notó una actitud sospechosa y cuando le revisó el celular encontró mensajes muy comprometedores que le mandaba a hombres. Presume infartante Scott en nueva novia de Lupillo Rivera vio a su esposo con poca ropa posando para otros sujetos y se dice que él confesó que es bisexual y ella decidió terminar su matrimonio. Con información de TV Notas y Debate ¡Suscríbete al canal!